Papá nos enseñó a hacer muchas cosas a todos y nuestros atletas no son la excepción. Digamos que fue nuestro primer entrenador. Papá me enseñó a andar en bici. Jugar fútbol. Nadar. Aventar un balón. Parar un penal. Pararme de manos. Boxear. Papá fue mi primer entrenador, el primero que me echó porras, el primero que me criticó y me ayudó a ser mejor. Por eso hoy, soy la primera. Y el primero en decirle, gracias papá, sin ti no lo hubiera logrado. Este mes, celebramos al primer entrenador que tuvimos. Felicidades papá. 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 Felicidades papá.